Una verdadera tormenta popular provoca la visita de los astros mexicanos María Félix y Jorge Negrete. México no tiene embajadores en España, pues no ha reconocido el gobierno de Franco y sigue considerando legítimo el gobierno republicano en el exilio. Sin embargo, el cine mexicano es muy popular y sus estrellas son aclamadas. La presencia de Jorge Negrete desata el delirio. Su trabajo como actor y cantante ha hecho de él un verdadero ídolo popular. El intérprete de éxitos como Hay Jalisco no Terrajes, Si Adelita se fuera con otro y ahora de Allá en el Rancho Grande, desata la pasión de centenares de mujeres que lo vitorean y le cantan a su paso. Otra gran estrella mexicana, María Félix, es recibida en Madrid. La artista María Félix, en la escalerilla del avión, recibe los primeros saludos de bienvenida y la ofrenda del ramo de flores. Más de doce películas han reafirmado el prestigio de esta estrella, a quien saludan y acompañan diversas representaciones de la cinematografía española. María Félix interpretará en España el papel de la protagonista en la producción Mare Nocturum, que dirigirá Rafael Silva. 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 Gracias por ver el video